Desde ya va a Capiura William Dira para ti Buja cañita, mujer bonita, eres hermosa como una flor Buja cañita, mujer bonita, eres hermosa como una flor Por tus encantos y tu belleza, me tienes loco, loco de amor Por tus encantos y tu belleza, me tienes loco, loco de amor Si tú le quieres cariño a mí, nos uniremos en el altar Construiremos nuestro divito, lleno de dicha y felicidad Amor sincero y verdadero, ni con la muerte se acabará Amor sincero y verdadero, ni con la muerte se acabará Buja cañita linda, como te amo mi amor Marquita Skull y Connor, el ring es dar sentimiento para ti Buja cañita, mujer bonita, eres hermosa como una flor Buja cañita, mujer bonita, eres hermosa como una flor Por tus encantos y tu belleza, me tienes loco, loco de amor Por tus encantos y tu belleza, me tienes loco, loco de amor Si tú me quieres cariño a mí, nos uniremos en el altar Construiremos nuestro divito, lleno de dicha y felicidad Amor sincero y verdadero, ni con la muerte se acabará Amor sincero y verdadero, ni con la muerte se acabará Amor sincero y verdadero, ni con la muerte se acabará Amor sincero y verdadero, ni con la muerte se acabará Y nos vamos recorriendo a Chavaca, Cujaca, Polleros y Jolas también Amor sincero y verdadero, ni con la muerte se acabará Amor sincero y verdadero, ni con la muerte se acabará Amor sincero y verdadero, ni con la muerte se acabará Amor sincero y verdadero, ni con la muerte se acabará Amor sincero y verdadero, ni con la muerte se acabará Amor sincero y verdadero, ni con la muerte se acabará Amor sincero y verdadero, ni con la muerte se acabará Amor sincero y verdadero, ni con la muerte se acabará Amor sincero y verdadero, ni con la muerte se acabará